Hace ya bastantes semanas os traje un vídeo comparando la cámara SV Bonnie SV305 con su hermana pequeña, la SV205. Por si te perdiste esta comparativa, tienes el vídeo por aquí arriba por si lo quieres ver después. Esa comparativa fue sobre el papel y analizando sus especificaciones. Pero debido al mal tiempo han ido pasando las semanas e incluso los meses y aún no os había traído esa comparativa en una sesión y sobre el terreno. Pues ahora estamos recién pasada la oposición de Saturno y en menos de un mes tenemos la oposición de Júpiter. Por lo que creo que es el momento adecuado para testear qué tal rinden esas dos cámaras planetarias. Así que si me acompañáis vamos a comprobarlo. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroDivisa. ¡Suscríbete! 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 El equipo utilizado para esta prueba ha sido la montura EQ6R y el tubo óptico. Maxutoff 180 de la marca Skywatcher. Aparte de las dos cámaras planetarias de la marca SV Boni, la SV205 y la SV305. En este vídeo no voy a entrar a comparar las especificaciones técnicas entre las dos cámaras porque ya lo hicimos en el otro vídeo. Pero a grandes rasgos podemos destacar la SV305 por tener un sensor algo más grande, más FPS y 12 bits en lugar de 10. Características clave que ya nos hacen pensar que esta SV305 debería ofrecernos mejores resultados que la SV205. Aunque la intención era probar solo estas dos cámaras, al final hice alguna toma con la ASI 178MM monocromática con los filtros RGB. Si os quedáis hasta el final podéis ver el resultado. Para empezar debemos entender que si queremos obtener los máximos FPS que nos puede ofrecer la cámara deberemos tener la exposición controlada y lo más baja que podamos. Pues no podrá darnos 100 fotogramas por segundo si le ponemos de exposición 500 milisegundos. O lo que es lo mismo, medio segundo. Entonces cada segundo solo nos podrá dar dos fotogramas. Otro factor que influye es la resolución. Cuanto menos resolución le pongamos, más FPS obtendremos. Luego ya se trata de ir jugando un poco con los ajustes básicos que nos da el programa Sharp Cap para buscar una correcta ganancia y demás. Esta noche, aunque el signo parecía ser malo del todo, había un Jetstream muy alto. Esto lo podéis encontrar en la web de Meteo Blue, os dejo el enlace en la descripción. Creo que debido al Jetstream y a la dificultad que encontré para tener el punto bueno de enfoque, no vamos a poder ver todo el rendimiento que podemos obtener de estas cámaras. Pero igualmente podremos observar algunas diferencias. A la hora de obtener imágenes, la SV205 nos da como unos reflejos. Se puede corregir en edición posterior, pero ya de primeras molesta un poco. La SV205 también la podemos catalogar como de ocular electrónico más que de cámara. Aunque podemos grabar y sacar fotos, quizás está más pensada para poder hacer observación en directo a través de la pantalla y así no tener que estar con el ojo pegado al telescopio. Mientras la SV305 con su sensor IMX290 dispone de unos FPS elevados y la posibilidad incluso de hacer exposiciones de más de un segundo. Aunque no muestra esos molestos reflejos, nos da como un tono más amarillento o verdoso y muestra lo que de primeras parece más ruido y menos definición. Recuerdo que el tamaño del píxel de la SV205 es el más pequeño que he visto en el mercado, de tan solo 1,4 micras. Mientras la SV305 tiene los píxeles de 2,9 micras. Aproximadamente el doble. En el procesado he podido observar por qué 10 bits son muy justos con una cámara planetaria. Y es que en la edición cuando queremos jugar con los wavelets, siempre nos vemos limitados por los cambios de tonalidad demasiado marcados. Derivado según creo de esos 10 bits. Mientras la SV305 con sus ya 12 bits nos permite jugar mejor con esos wavelets en la edición. Para el apilado y una simple edición he usado Astro Surface y luego he dado algunos retoques con Lightroom y Topaz Sharpen AI. Para el apilado simplemente abrimos el vídeo. Vamos a registrar. Le decimos que detecte el área del planeta. Hacemos doble clic en el planeta. Marcamos que queremos la gráfica con la calidad de los fotogramas para escoger qué cantidad apilaremos posteriormente y le damos a analizar. Una vez analizado todos los fotogramas, marcamos en la gráfica la cantidad que queremos que apile. Marcamos OK. Vamos al método de alineamiento. Aquí podemos dejar en global si son imágenes de mala calidad o baja resolución. Y multipunto si es un objeto grande y con definición. En este caso he escogido por esta opción. Automáticamente marca los puntos en el planeta y ya solo nos queda ponerle un nombre de archivo y darle a Stake. Una vez nos muestra el apilado final en Astro Surface, solo suelo utilizar la pestaña Sharpen para sacar algo más de detalle y después los weblets para afinar aún más. Posteriormente en Lightroom ya le aplica una reducción de ruido y otros procesos de edición habituales. Si usas otra ruta o sabes cómo conseguir mejores resultados, no te estés de escribir en los comentarios. Que aquí aprendemos todos. Yo lo hago así y no tiene por qué ser la mejor manera. Es más, estoy seguro que hay mejores. Así que no te cortes. En la prueba con estas dos cámaras no he usado ningún filtro ni lente de Barlow para evitar cualquier efecto que estos pudieran tener y así ver el resultado que da al natural con la focal nativa del Mac 180 con sus 2700 milímetros. Y lo que veréis son el resultado de vídeos de dos minutos intentando mantener la exposición lo más baja posible. He querido sacar el máximo detalle de los planetas, sobre todo en Júpiter que es donde más detalles podríamos buscar, pero debido al Jetstream, o eso es lo que creo, me ha resultado imposible sacar mejor resultado. Incluso podéis observar esa doble piel en los bordes en la foto del SV205, pero era como podías sacar los detalles aunque sea mínimamente de la mancha roja y sus nubes que la envuelven. Como he dicho antes, la SV305 nos ha dado más margen de edición, pero desgraciadamente no hemos obtenido buena definición en los detalles de Júpiter, aunque podemos diferenciar las bandas centrales y la mancha roja. En Saturno nos hemos encontrado con más de lo mismo, pero ahí sí que la SV305 nos ha dado algo más de definición, pudiendo observar la división de Cassini en sus anillos, e incluso el cambio de tonalidad en la atmósfera del planeta. Respecto al Maxutov 180 he de decir que ahora quizás no me lo compraría, pues para aprovechar todo su potencial necesitamos un SYNC excelente y eso pocas veces se da, por lo que igual un 150 o incluso un 127 serían ya muy buenas opciones a tener en cuenta y más económicas. Con estas cámaras podemos decir que disponemos de cámaras de iniciación para poder empezar a darnos los primeros pasos en astrofotografía planetaria, aunque la SV205 la usaría más como ocular electrónico y la SV305 más para astrofotografía planetaria y lunar. Como habéis podido ver en los vídeos, los planetas caben bien en el sensor, incluso si pusiéramos la barlow. Pero disponer de sensores tan pequeños a veces dificulta bastante poder encontrar el planeta, ya que en muchas ocasiones lo tenía centrado en la cruceta de mi buscador, pero en el sensor en la pantalla no aparecía el planeta, teniendo que buscar por los alrededores hasta dar con el punto exacto. Un truco que podemos hacer es desenfocar un poco, así el halo de luz se expandirá y quizás lo veamos más rápido aparecer por alguna esquina y así poder encontrar mejor el planeta. No debemos perder de vista que estas cámaras tienen precios muy competitivos para los que se inician y no me gustaría que compararais los resultados con el Júpiter que voy a mostraros. Obtenido la misma noche con una cámara ZWO, concretamente una A6178MM, una cámara monocromática con rueda portafiltros y filtros RGB. Solo la rueda portafiltros ya vale el doble que la cámara SV305. Aquí he tenido que hacer tres vídeos de dos minutos, uno por cada canal de color, y posteriormente apilar y procesar como hacía antes, pero esta vez por cada canal. Para después en WinJupost, que es otra aplicación, juntar los canales y derrotar la imagen debido a la rápida rotación que tiene Júpiter. No solo es material más caro, sino que el proceso de captura y procesado también es más complicado. Por lo que para empezar a familiarizarnos con la astrofotografía planetaria, estas a color como la SV305 son muy buenas opciones. Quizás hubiera podido utilizar la Barlow y comparar los resultados con la monocroma, pero deberemos dejarlo para otra ocasión. También os comenté la posibilidad de usar la SV305 para astrofotografía de cielo profundo al disponer de tiempos de exposición más largos, pero debido al tamaño de su sensor es algo limitado, y se aprovechará mejor con un tubo óptico de baja distancia focal. A ver si pronto puedo hacer una prueba y traerosla. Con las imágenes de los planetas que vais a ver ahora, podréis escuchar las canciones del disco Music From Light de Your Spania. Son canciones que provienen directamente de Júpiter o Saturno, pues su melodía está sacada de las ondas de luz mediante la espectroscopía provenientes de ahí. Gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal!